Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y que todos los años también más o menos por esta fecha se está organizando desde hace ya muchísimos años por la Peña Flamenca de San Pedro de Alcántara y aquí tenemos a los dos grandes, aunque un gran equipo detrás, pero siempre los que dan en la cara, los que vienen al plató, los que están siempre aquí luchando para que sea un éxito, pues son dos personas que queremos muchísimo, como es Juan Galán y Pepe Roja. Hola, bienvenido un año más aquí a este plató, que venís poquito por aquí, tenéis que venir más, aunque una vez al año no hace daño, pero una vez a la semana es una cosa más sana. Cuando tú nos lo pidas y digas que vengamos, nosotros venimos. Pues sí, siempre bienvenido en vuestra casa. Los temas salen después. Eso sí, bueno. Yo decía que son muchos años, la verdad es que esta edición que presentáis, bueno, vamos a hacer dos en uno, porque tenéis ya este de San Pedro, que es el primero, y de Meraví tenéis otro. Pero entonces a San Pedro le tenemos un especial cariño a San Pedro y a todos los San Pedro y Sanpedreña, que queremos tantísimo, y a vosotros, por supuesto. Y vamos a hablar de este festival del Cante Flamenco de San Pedro, que es próximamente. Hablarme un poquito, ya está todo ya cerrado, todos los cabos atados, como diríamos. Sí, claro, naturalmente. El festival, que es el día 8 de julio, pues será el día de la actuación, el día 8. Pero esto se viene amasando durante todo el año, ¿no? Hay que empezar, terminar un festival y ya a continuación empezar con el siguiente, ¿no? Porque el tema de los artistas, pues el primero que llega es el primero con los contratas, y siempre haces tú un elenco de artistas, un equipo, en consonancia con lo que necesita cada festival, ¿no? Diferente, que sea distinto, diverso, ¿no? Y al mismo tiempo que enamore al que va a escuchar, ¿no? Que sea atractivo, ¿no? Entonces, ese cóctel se va preparando poco a poco, y eso es a partir de que termina un festival, empezamos con el siguiente. O sea, que el día 8 está ya ahí, pero que es durante todo el año, a la borde de un año entero. Y luego, Juan, también hay, bueno, toda la faceta de diferentes géneros, ¿no? Que también está introducida dentro del festival, ¿no? Como puede ser, pues, la guitarra, el cante o la danza, ¿no? Y esto sigue así, ¿no? Este año, en este cartel, habéis pensado también los géneros diferentes. Sí, claro, ahora hubo una época, los primeros festivales que hacíamos, hace ya 40 años, que venían dos guitarristas para siete u ocho cantadores o diez. Y ahora no, ahora la guitarra, cada cantador trae su guitarrista, con el que está acoplado y con el que luego no... Más que también para que no haya excusa de que es que no me ha acoplado con el guitarrista que me habéis puesto, es que no, con este hombre yo no he tocado. Entonces, cada cantador, o canta ahora, trae su guitarrista que es el que la acompaña asiduamente. Y la verdad es que cuando hablamos, bueno, de la música en global, de todo, ¿no? Hay mucha diferencia y todo, cada artista pues tiene su caché, ¿no? Y es una cosa que hemos estado hablando antes, ¿no? Del caché del artista, ¿no? Y mantener, por ejemplo, los artistas que son buenos año tras año y superarlo, yo me imagino que eso debe ser muy difícil, ¿no? Porque tampoco queréis defraudar al público que asiste, ¿no? ¿Cómo lleváis esto, no? Dependiendo de los presupuestos, el caché de los artistas, ¿cómo se mueve todo esto? Bueno, el presupuesto, si no fuera por el ayuntamiento, pues indudablemente nosotros, la Peña, no tendría potestad para poder hacer un festival de este volumen, ¿no? Este año, además, como estamos también con tanto de la igualdad, el señor presidente ha tenido bien que sean dos hombres y dos mujeres, para que no haya... ¿Hay traído más hombres o hay más mujeres? De eso decimos hombres porque en cuanto a Boya es un hombre, pero uno de los que actúa este año es un chavalito que ha estado en Tierra de Talento, que lo que tiene son 13 años en la actualidad. Lo que pasa es que, claro, que canta para comercio. Y por eso es lo que decía Juan, hay que recurrir a ello mes de enero, mes de diciembre, para poder... porque luego te dicen, no, esta fe se la tengo cogida. Si quiere que haga doblete, y claro, nosotros, entre ellos, el principal promotor es Juan, de que doblete no queremos. Porque el cantao que hace doblete, ni queda al 100% en un sitio, ni queda al 100% en el otro. Aunque lo ponga aquí el primero y allí el último, luego, entre el traslado y lo que no es el traslado, llega con la lengua afuera, como se suele decir, y ni rinde en un sitio, ni rinde en otro. Y entonces ya fue el que optó por decirle a quien contratamos, que no queremos que haya doblete. Si va a haber doblete, nos lo dice antes y cambiamos el cantao. Que eso se note, y la gente que entiende también lo nota, ¿no? Para los que no sepan exactamente qué es doblete, hay que aclararlo, ¿no? El doblete es que un artista viene contratado al festival de San Pedro, y hay que prepararle un horario adecuado para que vaya a actuar a otro sitio que tiene contratado dentro de la provincia de Málaga o dentro de Andalucía, que se ha dado el caso, ¿no? De terminar aquí en San Pedro y tener que ir a pagar Jaén para cantar, ¿no? Entonces eso siempre tiene sus prosos más bien en contra, ¿no? Porque el artista que viene a un festival, contratado exclusivamente a la San Pedro, por ejemplo, pues se dedica a San Pedro y no piensa ya que tiene que salir de viaje después de terminar, y esto es lo que queremos evitar, ¿no? De que el artista que viene venga contratado exclusivamente para San Pedro y que dé el doble peso en San Pedro, y que se dedique el cuerpo y alma y corazón a lo que es la actuación que tiene contratado. Famenco, ¿no? Es algo nuestro y patrimonio, ¿no? Sí, patrimonio y matrimonio de la humanidad. Es que hace poco ha salido como noticia en Málaga, ¿no? Se ha cumplido, no creo, 11 o 12. Fue en el 2010. En el 2010, hace 12 años que... 12 años y ahora va hace 13 que lo consideraron, entre tantas cosas que se proponen, pues tuvieron a bien de considerarse. Fue en Nairobi, en Kenia. Y creo que desde entonces para acá, la verdad, es que está un poquito más mirado el flamenco, porque ¿para qué nos vamos a engañar? Antes el flamenco era... De esos muchos padres no querían que sus hijas cantaran porque eso era de gente de Marbel. Los hijos, bueno, va, pero las hijas, muchísimos padres de las cantadoras. ¿Vosotros cuando hacéis el festival de canta de flamenco, una de las prioridades tiene que ser flamenco puro? ¿O ahora ya que está tanto fusionado y tal, miráis también eso o no? A ver, el flamenco es flamenco en su base, ¿no? Es una diversidad de palos distintos, cada uno con su matiz y además cada cantador le da su tono, su estilo, ¿no? Su propio estilo. Una sequirilla siempre será una sequirilla, ¿no? O una soleá, pero cada artista le da su matiz de su voz, su tono distinto. Cada uno pone la guitarra en el diapasón donde le corresponde, en el 3, en el 4, en el 5, según la voz de cada uno. Y aunque sea el mismo palo, cada uno lo hace distinto, ¿no? Y luego después el flamenco es tan diverso, ¿no? Tan heterogéneo que de verdad se puede hacer música, letra de música sudamericana, de bolero, y se puede hacer por bulería y acoplarla al estilo. El flamenco absorbe a toda la música, a todas las letras, siempre que se le dé el tono que corresponde. Cuando hemos estado vosotros en el festival, ¿qué organizáis vosotros? Yo, siempre que hablo con un artista, es una de las preguntas que se le hace, ¿no? Porque como está tan funcionado ahora, con jazz, con 20.000 tipos de género diferente, pues es una pregunta que se hace, ¿no? Pero el vuestro realmente, yo he visto mucho flamenco puro en lo que hacéis vosotros, ¿eh? Y además vosotros hacéis muchas actividades en el año, o sea que además de este festival, ¿qué edición es la de este año? 40. 40 años. 43 de vida de la peña y 40 de festivales. ¿Cómo va la peña? Porque la peña organiza es también vosotros vuestros festivales particulares para vuestros socios, ¿no? Todos los meses hay una actuación. Todos los meses, ¿no? Mínimo una. Sí, la verdad es que es bonito. Bueno, pues es lo que cuando es el Día de Andalucía, los caños flamencos, el Día de la Moraga, el Día de la Feria, el Gamonal, en fin, se hace también comida de hermandad, esto también ayuda bastante, ¿no? Porque la verdad es que cuando se da algo más de flamenco, además usted da una copa y se da comida, la gente se anima más, ¿no? Sí, que es verdad, ¿eh? Hay que pensar en hacer actuaciones con catering, ¿no? Cada vez que hay. Además, de todo con los restaurantes, y eso muchas veces mueve un poquito eso, ¿no? Que está amenizado por algún artista, entonces eso siempre se llena, siempre hay más éxito, ¿no? Entonces, es verdad, un poquito de todo, ¿no? Que sean todos los sentidos, ¿no? Porque estamos recreando un poquito todos los sentidos, ¿no? Además, la peña flamenca, además de las actuaciones mensuales, hay todos los días, bueno, todos, tres veces por semana, hay clases de baile para la gente joven, para joventud, que lo va Susana la Solera de Jerez, Susana de la que era... Sí, Susana, Susana. Y también se dan clases de guitarras, o sea, para los que quieren cantar con guitarras. Iniciación al flamenco con la guitarra. Al flamenco con la guitarra. Porque hay muchas personas que canturrean, pero nunca han tocado de cantar con una guitarra, que es distinto. Cantar mientras le estás afeitando es una cosa, y cantar con paz de una guitarra es otra. Entonces hay unos días que están dando esas clases en la peña. Porque el que canta flamenco debería, pues eso es lo he leído, que debería de tocar la guitarra, y el que toca la guitarra debería de saber también cantar un poquito de flamenco. Debería de ir los dos en la sala. Si hay artistas, por ejemplo, Fosforito, ahora en la actualidad de los que están vivos, quizá el más... Me refiero a los que están vivos, como siempre normalmente cuando se le hacen los reconocimientos cuando mueren, Fosforito sigue estando vivo, y Fosforito canta y él se acompaña a la guitarra. Y por ejemplo, Julián Estrada canta y él toca la guitarra. Lo que pasa es que normalmente cuando van a una actuación, llevan su guitarrita, pero así tienen más motivos para decirle al guitarrista, no, aquí falla esto, allí falla lo otro, y porque ellos saben también de guitarra. Porque el que no sabe de guitarra, a lo mejor se pone a cantar y sale a un tono, y el guitarrista le tiene puesto ese tono que lo ha dicho, pero sale, salta, sale al cuatro, se va al seis y termina en el tres. Y claro, eso ya es más complicado. Pero que sí, que hay muchos que como... Ya dedicarse en exclusividad. Tienen tiempo para la guitarra y para el flamenco, porque antes el flamenco y el guitarrista eran... que tenían esa afición. Después de venir de su trabajo, pues se ponía. Pero ahora ya hay muchos, muchos que se dedican únicamente y exclusivamente al flamenco, los mismos en guitarrista que en cantadores. Es verdad. Tenemos que hablar del cartel, que nosotros nos ponemos a charlar y luego se nos olvida del cartel, del alenco de artistas que vienen este año. Lo tenemos ahí y yo tengo mucha cara ya de que me habléis también de los artistas que vienen a actuar el próximo día 8 de julio. ¿Eh? A notarlos. Los artistas son Miguel de Tena, Esther Merino, Laura Vital y Manuel Monge, que es el que comentábamos, el chavalito de Tierra de Talento. De Tierra de Talento, que es una maravilla el niño. Luego, a la guitarra está Antonio Cáceres, el niño Cebe, Rebollar y Francisco del Morao, Fernando del Morao, perdón. Y al baile, pues va a estar Fernando Jiménez y su cuadro. Como apostilla diremos que, como somos también muy asiduos de ir a la Unión y llevar para adelante la Unión, es que es quizás el festival más importante en cuanto a flamenco que hay, no a nivel de Andalucía, a nivel mundial. Y este año pasado, pues ha tenido la suerte de ganar, bueno, la suerte o sus cualidades. Esther Merino, que es una mujer que además de ganar la lámpara minera, pues entretuvo en ganar esa noche cuatro grupos de los que se disputaban del flamenco. O sea que en una noche, como nosotros decimos los flamencos, le tocó los cupones. Bueno, triunfó ese día, vamos. Y es bastante... Y repito lo que te decía antes, a Esther Merino, si igual no recurre a ella en el mes de diciembre, pues Esther Merino no viene, porque tiene todas las fechas escogidas. Luego es Miguel de Tena, ya lo hemos tenido aquí varias veces. Sí, Miguel de Tena. Es asiduo. Y también sabemos lo que da a decir. Laura Vital también está en nuestra peña y en nuestro festival. Y como no verás, pues este año hemos traído al chavalito, que decimos el chavalito. No sé si a él le gustará que le digamos el chavalito. Porque claro, en cuanto a cantado, es un gran cantado, pero no le hace a ser un joven de 13 años. No creo que le importe, porque es una palabra también muy extra, muy andaluza. También recalcar que un año más estará presentando el festival Salvador de la Peña, ya que es de la casa. Es verdad, que esto es ya una gran familia. De los 40 festivales que llevamos, habrá hecho 35. Y decir que hay precios populares, se mantienen los 20 euros al socio normal y 15 para los socios de la peña. 5 euros menos. Que siempre... Claro, pero no se falta a ese socio, que le guste el flamenco y quiera ir, pues paga su entrada y puede asistir. 20 euros y luego al socio de la peña, pues sí que va, si quiere la saca antes la peña y si no, yo estaré en la taquilla y hay una entrada especial para el socio de 15 euros. Que si vas a la pareja, pues ya son 10 euritos para tomarse una copa, que se ahorra. Y esta línea allí, vuestra barrita y todo, que está fenomenal. El sitio, no hemos hablado del sitio, que el escenario... Centro de Arte Escérica de la Alcoholera, en el Ingenio. Ese repite el escenario. Pues ese sitio está muy bonito, porque luego el que quiera salir fuera, pues sale fuera, con su mesita, el que está adentro, los asientos son muy cómodos, tiene un escenario también que está muy bien, yo creo que el sitio... Sí, nos prepara el sitio. Está muy bien, ¿no? Con motivo de la actividad de la Virgen del Carmen, pues nos adelanta un día el Ayuntamiento de la Delegación de Cultura, nos prepara el... todo lo que es el recinto de la terraza, ¿no? con su toldo y que lo hace muy atractivo, ¿no? Y siempre está, pues, el que quiera salir, entrar, no hay tiene que estar, porque este festival suele durar cuatro horas o... y entonces se hace un poquito largo y el que quiere salir... Claro, que empezará... ¿A qué hora empieza? A las diez. A las diez de la noche y ya, pues, hasta las cuatro, aunque habrá artistas que quieran seguir, o que dirán... Sí, ya no suele durar tanto, sí, pero vamos... Hace más o menos eso. Las tres, las tres seguro que sí. Sí, sí. Sí, tres horas, tres horas, tres horas y pico. Esto se ha ido acortando año a año. Esto era extensísimo, ¿no? Venían doce, catorce cantadores antiguamente, ¿no? Y esto ya, pues, esto no hay quien lo aguante. Lo que te contaba de cuando venían dos guitarristas y doce cantadores o diez cantadores, que yo creo que, sinceramente, tenemos que rendirnos a la evidencia. Eso cansa hasta al que le gusta el flamenco. Porque más que nos gusta nosotros peleamos por el flamenco, pero la actuación tiene que ser tres horas, tres horas y pico. Porque si no, es que el personal, si al que es flamenco nos parece largo, al que no es flamenco, pues, imagínate, va y le gusta la pinceladita un poquito, pero tanto, tanto, y por eso ya se han ido acortando, que casi todos los festivales van del orden de esos cuatro cantadores, cinco como mucho, tres en los que menos, pero tres, cuatro, o cinco es lo que normalmente... Antes, bueno, había hasta danza, ¿no? Había que bailaban, grupos de danza, ¿no? En esta ocasión, hay, en todos los festivales hay grupos de baile. Sí, sí, el grupo este que viene de Jerez, Fernando Jiménez, Fernando Jiménez y su cuadro. Vale, eso que tenemos que recalcar... Normalmente, siempre vienen bailadoras, ¿no? Mujeres. Pero este año les dije yo a nuestros representantes que buscan ser un artista de la zona de Jerez, que tuviera caché y que viene Fernando Jiménez y su cuadro. Es un hombre. Bueno, y el que, por ejemplo, esté estos días de vacaciones, el día 8 de julio, que le guste el flamenco, dirá, pues me pilla mal porque me pilla en tal sitio, no puedo asistir y tal, pues tiene la oportunidad de asistir a otro cuadro flamenco, a otro festival, que va a ser otro en otra fecha, en Menaví, en esta ocasión, Vamos a hacer también un referente porque no puede asistir porque se anote también el otro. Muy bien, aquí ya lo ponemos también en marzo, el día 29 de julio a las 10 de la noche en el parque de Torre Leonera. Que es precioso, hemos estado ahí, es muy bonito. Es un marco incomparable que yo dejad ir y bien preparado y lo patrocina el Ayuntamiento de Benaví, aunque lo monto yo con el representante, pero el Ayuntamiento de Benaví es el que patrocina todo y organiza, y va a ser muy bonito porque hay un artista menos, viene Antonio Reyes, viene Filo de los Patios y viene Jesús Méndez que es el sobrino de la paquera y un grupo de baile de Tomás Sánchez de aquí de La Campana, de Nueva Andalucía que tiene una escuela de flamenca y lo hemos contratado, le hemos dado una oportunidad para que actúe allí en Benaví. Qué bonito eso, ¿verdad? Que siempre hay oportunidades también artistas. Sí, es un hemiciclo como si fuera un circo romano y está precioso, fantástico, al aire libre y en un marco incomparable. La verdad es que ya la tranquilidad que nos ha entrado ya después de quitar ya la mascarilla o que ya ni los hospitales ya se va a llevar mascarilla ya que es oficial con qué libertad, ¿no? Nos movemos a asistir, ¿no? A por ejemplo al festival del cante o cualquier actividad, ¿no? Como habéis hecho otros años de las sardinas también que han sido también años complicados para la peña, ¿no? Los artistas eran los más perjudicados realmente, Los artistas en general, ¿no? Han sido los más perjudicados, pero ahora con qué libertad y qué bien se habla, con qué alegría de decir, vamos al festival y ya nos anotamos todo la queña. Hemos pasado una temporada con lo del COVID que lo hemos pasado mal todos, ¿no? Siempre dentro de un esquema de lo que había que hacer, de horario, de mascarilla, y ya eso, gracias a Dios, se está pasando ya está yendo ya, Se está pasando vaina, ya es casi de desacuerdo. Ya estamos, vamos, ese alian, un mal sueño, desde el 2020 o 2019 que estuvimos en el año. Ahora paso a hacer un mal sueño, un mal sueño, totalmente. Vamos a recordar también la fecha de cada uno para que lo noten en la agenda y ya sabéis que tenemos cita, ¿qué día? Día 8 de julio en San Pedro Alcántara. ¿Ya está ya mismo? Sábado. Ya la semana que viene, ya lo tenemos que anotar. Y el día 29 de julio también en Benavís. Una salvedad de que en Benavís es gratis, hasta llenar el aforo, hasta completar aforo, gratis, no hay que pagar nada. Bueno, estupendo, que ahí hay dinerito, ahí la tenéis alcardía, vamos a dar poderío. Aquí tenemos la ayuda bastante estimable del ayuntamiento, pero allí no es que sea solo la ayuda, allí es que lo patrocina íntegro el ayuntamiento. Hacemos un requete bien los ayuntamientos, fomentar y ayudar también. Aquí no hay que olvidar que la Declaración de Cultura de Marbella es la que patrocina íntegramente el Festival de San Pedro. pero aquí es que como esta también es de Marbella, que también hay que compartir, me imagino, los presupuestos. Recalcar nuestro agradecimiento, la atención del mismo teniente alcalde, del delegado de cultura, volcado con el festival y yo creo que ya tendremos ocasión de hacer la rueda de prensa en la que se presentará el festival ya de forma oficial. ahí estaremos también nosotros. Pues agradezco mucho vuestro paso por aquí una vez más por la televisión y como siempre os digo que es vuestra casa, que es lo que queráis y aquí estamos. Así que deseamos mucho éxito con este festival de este año, en esta edición, ya 40 años, madre mía, cuántos años. Y que bueno, pues estaremos también allí, iremos también a grabar también un poquito. Muchas gracias a ustedes. De todo corazón, agradecido como siempre y que os consideramos como dos familias. Pepe y Elena, muchas gracias. Igualmente, gracias a vosotros. Y hacemos una pausa, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con más temas de actualidad. ¡Gracias! Gracias.